En este vídeo me voy a centrar sobre un tema que ya hace unos meses dejé de lado y son los phrasal verbs. Y ha habido un phrasal verb que he visto esta semana y no he podido evitar querer hacer un vídeo explicando los usos que tiene. De normal me interesan esos phrasal verbs que tienen más de un uso y quiero explicar aquellos que no son los típicos usos que ya conocemos. Y en el vídeo de hoy el que toca es set off. Si no recuerdo mal, ahora luego tengo que chequear en el canal de YouTube, creo que aún no he hecho ningún phrasal verb que tenga que ver con el verbo set. Creo que este es el primero. Así que sobre este verbo aún queda toda la familia set on, set up, set down. Todos están por explicar aún. Pero al menos hoy podemos decir que ya vamos con el primero de este verbo. Set off tiene varios usos, como todos los phrasal verbs. Más de cinco seguro que hay. Y el primero de todos tiene que ver con la idea de activar. Se utiliza para activar una alarma de incendios. En un banco activar la alarma silenciosa. Activar una bomba y hacerla explotar. Todo con la idea de activar algo. Y lo que le da la acción de activar es más el off. La preposición off es la palabra que hace que se active esa cosa. De ahí que también está go off, el phrasal verb. Que en vez de activar es activarse. Entonces yo puedo decir, yo activé la bomba, yo la hice explotar. I set the bomb off. O la bomba explotó por ella sola. So the bomb went off. Hay dos maneras. En todos los ejemplos que voy a decir ahora, se podrían decir con go off o con set off. Lo que pasa es que con go off, esa cosa que se activa se pondría de sujeto. Lo primero de la frase. Y con set off, de sujeto pondríamos la persona o la cosa que ha activado esa cosa. El intruso activó la alarma silenciosa cuando entró en el edificio. La activosina se cuenta, eso sí. So the intruder set off the silent alarm when he entered the building. Pisar sobre la placa de presión activó la trampa. También puedes activar una trampa. So stepping on the pressure plate set off the trap. Apretando este botón activarás la sirena de emergencia. So pressing this button will set off the emergency sirena. Los investigadores detonaron una explosión controlada para estudiar los efectos del bombazo, de la explosión. So the researchers set off a controlled explosion to study the effects of the blast. Y los campistas activaron la alarma de incendios con la comida que estaban cocinando. So the campers set off the fire alarm with their cooking. El segundo uso, the set off, tiene un poco que ver con el anterior. Pero en vez de activar un mecanismo, ahora ya no hay mecanismos por en medio, activas o causas un evento. Por ejemplo, haces que empiece. Causó un debate. Causó polémica. ¿Es el verbo causar? Causó una manifestación. Causó una revuelta. Desencadenó en. La decisión polémica causó un debate nacional. The controversial decision set off a nationwide debate. El anuncio del aumento de precio desencadenó una ola de quejas de los clientes. So the announcement of the price increase set off a wave of customer complaints. El descubrimiento de una nueva especie desató una oleada de investigación científica. So the discovery of a new species set off a flurry of scientific research. O la apertura de un nuevo centro comercial provocó un auge en la actividad económica. So the opening of a new shopping center set off a surge in economic activity. El tercer uso, que lo he visto muchas veces, así que es un uso común, tiene que ver con la idea de poner personas en medio. Entre set y off una persona cae en medio. Y lo que quiere decir es que a esa persona haces que empiece a hacer algo. Y lo más común es que empiece o a reír de repente, o que por culpa de abrir ese tema, haces que no pare de hablar del tema. Es como que lo activas. Al igual que decimos activar una bomba, pues activamos de una manera abstracta a la persona a que se ponga a hablar, o a reír a tope, o a llorar. Esas serían las típicas tres. Reír, llorar, o hablar. Pero se podría usar también en otros verbos. La cuestión es que haces que esa persona empiece a hacer algo. El chiste del comediante hizo que todo el mundo empezara a reír. So the comedian's joke set everybody off laughing. Ver las fotos antiguas, al ver las fotos antiguas, desencadenó, la activó, hizo que ella empezara a llorar. So seeing the old photographs set her off crying. Mencionar a su exnovia hizo que él empezara a hablar sobre su relación pasada. So mentioning his ex-girlfriend set him off talking about his past relationship. El olor del pan recién horneado hizo que ella recordara su infancia. So the smell of freshly baked bread set her off reminiscing her childhood. Ya no solo es llorar, reír o hablar, también recordar. Pas que las otras tres son las típicas con este freezer verb. Este uso es muy interesante de saber. Ahora vendría el uso, el único uso, de todos los que he explicado, que es el único que piden en los exámenes. Cuando sale set off en algún hueco que tengamos que poner, siempre es con el significado que voy a decir ahora. Los otros como si no existieran. Y es el set off de partir hacia un lugar. El momento en que empiezas un trayecto. Mañana me voy a Nueva York para asistir a una reunión. So I'm setting off for New York tomorrow to attend a meeting. De normal partimos o salimos a las montañas. Aquí lo importante también es saber mucho la preposición for, si queremos decir hacia dónde vamos. Y no to, es for. Así que nosotros partimos hacia las montañas cuando vamos a las montañas pronto por la mañana para evitar el tráfico. We set off for the mountains early in the morning to avoid traffic. O ella sale al trabajo a las 7 de la mañana para evitar la hora punta. So she sets off for work at 7 o'clock to be at the rush hour. El uso que viene ahora es cuando haces que una cosa resalte más o sea más bonita por medio de ponerla al lado de otra. Por ejemplo, el color de una camiseta. Te pones el color de una camiseta y hace que los ojos te resalten más. Se utiliza mucho en el mundo de los colores que hacen que el color hace que resalte más otra cosa. O en las comidas, que la salsa que le pones hace que el sabor aún sea mejor de la carne o de aquello que estés comiendo. Por la salsa. El collar de plata realza la elegancia de su vestido. Los cojines brillantes realzan el color oscuro del sofá. Sus nuevas gafas realzan sus rasgos faciales. Unas gotas de limón realzan la riqueza del pescado a la parrilla. Un cojo de limón realza la riqueza de los gritos de la carne o las hierbas frescas realzan los sabores del plato de pasta. El último uso que tiene set off, que hay que poner against y luego poner impuestos, se utiliza con la idea de desgrabar. Con la idea de todo ese dinero que hemos gastado o todos los costes relacionados con tu negocio, haces un registro de todos esos costes o todo ese dinero que has gastado para reducir la cantidad de impuestos que tienes que pagar. Así se expresaría en inglés esto. Los gastos de viaje y de alojamiento se pueden desgrabar, se pueden deducir de los ingresos tributables o de los impuestos que pagar. Travel and accommodation expenses can be set off against taxable income o against tax. De normal va en pasiva esta frase. Be set off against. Llegamos al final de este vídeo. Ya empezamos la ronda del verbo set. Así que durante este año, set up tiene que surgir porque es el más importante de los phrasal verbs de set. Como siempre digo, no dudéis en suscribiros al canal. Y si este vídeo os ha gustado, dale like y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.